Bien, Cristina, yo no sé si Cristina es vecina del Boquerón o su mamá estaba viviendo en el Boquerón. Cristina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, sí. Sí, nosotros vivimos acá en el Boquerón. Viven en el Boquerón. ¿Qué edad tenía su mamá, Cristina? 73. 73 años. ¿Y qué pasó con la mamá? Bueno, empezó, o sea, con tos, más de noche, digamos. Era de noche y después de días, digamos, lo más complicado, digamos. Y de día dormía, entonces yo le ponía cosas calientes y eso, y se calmaba en el pecho. O sea, en las noches comenzaba a toser, pero en ningún momento tomó medicación. ¿Cuándo tomaste, o cuándo se precipitó la situación de salud de tu mamá como para requerir asistencia médica? Sí, el jueves, bueno, ahí ya decidí, porque ya veía como que no, que ya necesitaba sí o sí alguien. Y, bueno, empiezo a llamar, a llamar a 138 de PAMI. Bueno, cuando logro comunicarme, una operadora me pasa así con un doctor. Bueno, él me atiende, le digo que, o sea, como estaba, le digo, no, mejor podés hablar con ella para que vea como, para que la sienta como, como yo estaba respirando y todo eso, como hablaba. Y, bueno, me dice, sí, bueno, andá, comprate un nebulizador, así que salí corriendo a comprar el nebulizador y, bueno, el líquido es el que le ponen. Porque al ser todos sanos, no teníamos nosotros, nunca había comprado yo nada de eso. Nunca habían necesitado hacer nebulización en casa. Ni siquiera, claro. Y, bueno, hice eso, pero no, o sea, no tenía, no vi cambios, mejoras. Bueno, otra vez empiezo a llamar, a llamar. Mientras le daba té, le daba, ¿viste?, para que se calmara, eso por lo menos, le, te caliente. Le ponía cosas calientes también en la espalda, le hacía masaje. O sea, desesperada, ya no sabía qué hacer. Empiezo también, o sea, a llamar mientras. Empiezo a llamar a los vecinos, por favor, que me ayuden, porque, o sea, yo tampoco, no me podía comunicar, así que que me ayuden. Así que ellos también empezaron a llamar a las ambulancias y todo eso. Cuando vos decís llamar, en principio tu mamá, como jubilada, estaba dentro del tema PAMI. Vos empezás a llamar y te dan un diagnóstico telefónico desde PAMI, con sugerencias de este tema. Tu mamá tenía fiebre, tenía, o solo tenía episodios de tos. No tenía fiebre. No tenía fiebre, bien. ¿Cómo entra, o dónde entra ahí el tema de la unidad sanitaria del Boquerón? No, o sea, después pasó esto en la unidad de Batán, en la salita de Batán, donde, bueno, después, o sea, a la noche, cuando logro comunicarme un fin media, no, llamo a la policía y ahí me pasa un 107. El 107 me dice que no, que no tenía ambulancia y una doctora. Y, bueno, que le hiciera la nebulización, que le pusiera más medicamentos para la nebulización. Y, bueno, que si tengo vehículo, que la lleve al lugar más cercano. A Batán, digamos, acá. O sea, yo veía que ella cada vez más se iba debilitando más. Ya no tenía fuerza en las piernas. Así que, así como pudimos, bueno, me decía ella, bueno, si íbamos el bolso, o sea, mientras, esperando de que viniera una ambulancia. Porque yo, ella, al estar así débil, bueno, empiezo a preparar el bolso, me decía las cosas que quería que lleve y todo eso. O sea, yo pensando porque seguramente le internaban, ya que la llevaba hasta allá. Bueno, llego, o sea, sería dos, dos y media de la mañana. Mientras preparé porque era difícil también vestirla para llevarla. Vos discúlpame, yo, esto es radio y quiero ser lo más concreto posible. A nosotros nos dicen que una de las razones que llevó el fallecimiento de tu mamá es que no había guardia de fin de semana en una unidad que depende de la municipalidad. ¿Vos entendés que eso fue un agravante para llevar al deceso de tu madre? ¿Vos lo viviste así? Sí, bueno, acá en el boquerón no tenemos, o sea, es hasta las dos de la tarde nada más está en la sala. Y en Batán sí están todo el día. Bien. Todas, sí, las 24. Pero la tensión no es, o sea, por lo que yo... Por lo que te tocó vivir, digamos. Sí, mi mamá toda descompuesta y el doctor nos deja a nosotros afuera, la hace pasar a ella y... Y yo, o sea, se sentía que le hacía el test. El test, si había viajado, si había... Mientras ella estaba con las manos así moradas, yo digo, bueno, lo primero supuestamente que tiene que hacer es darle oxígeno. Y, bueno, me hace pasar a mí, me dice, no, está el oxígeno en la sangre, yo le digo que tenía, no sé, tiene las manos moradas. No, me dice, el oxígeno está bien en la sangre y no sé qué otra cosa más me dijo. Y me dice, tráela, me da el certificado para que la lleve al otro día a la mañana. Bueno, me dice, está deshidratada. Dale el líquido y va a mejorar. Y, bueno, me da el certificado para la placa y que la lleve a hacer al SEMA el hisopado. Y todo esto, digamos, sin asistencia de ambulancia ni nada, vos deambulando con ella. Nada, sí, sí, sí. Y, bueno, después salimos y la acomodamos otra vez como pudimos en el auto. Y ella me decía que ya, o sea, que tenía frío. Él me preguntó si quién la había atendido. Que era un enfermero, me decía, no un doctor, me decía yo. Bueno, damos la vuelta así en la esquina para doblar así con el auto y estaba una ambulancia afuera. Sí, no sé, todas cosas. Para sintetizar esto, vos sentís que desde el momento que tu mamá entró en el punto más fuerte de la crisis, entre tener que pasarte mucho tiempo llamando al número de PAMI para que te atiendan, que por lo visto, por lo que vos decís no era sencillo, la falta de atención que vos estimás hubiera sido la correcta en el CAPS de Batán, tuvo que ver con el fallecimiento de tu madre. ¿Qué dice el certificado de fallecimiento de tu mamá? No importa, Ana, no te quiero complicar la vida con todo esto. Sí. No, muerte natural, me parece. ¿Muerte natural? Sí, todavía está todo, sí. ¿Vos coincidís con eso o sentís que hubo negligencia, que en definitiva llegó al fallecimiento de tu madre? Mucha negligencia, sí. Bueno. ¿Por qué dicen que hay que llamar a los lugares de números de emergencia si no te van a atender? Claro. O te van a decir que no, dale esto. Aparte, o sea, la escucharon, la escucharon hablar, vieron que estaba agitada. Yo creo que inmediatamente tendrían que haberle enviado a una ambulancia, aunque sea venir a ver a un doctor. Bueno, Cristina, nada, espero que puedas de algún modo sentir que hiciste todo lo que estaba a tu alcance y la verdad que es un horror la situación de desamparo que se vive en estas cuestiones. Te agradezco que tengas el mejor día, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Cristina Juárez.